tenemos que matar a 10 zombies con tiros a la cabeza consecutivamente vale la forma más fácil de hacer este desafío es poniendo el modo de juego casual o fácil y de esa manera los disparos van a ir automáticamente a la cabeza así que es imposible de fallar así que encontrar un grupo de zombies sacáis el arma disparáis en modo casual o fácil y los disparos van a la cabeza consecutivamente desafío hecho y eso es todo nos vemos en el siguiente guía muchas gracias por verme y hasta luego chao